El índice de precios de consumo, el IPC, subió un 0,4% en noviembre respecto al mes anterior y elevó cuatro décimas su tasa interanual, hasta el menos 0,3%, debido al encarecimiento de la electricidad y a la estabilidad de los precios del gasoil y la gasolina frente a las bajadas que experimentaron en 2014. Según ha informado este martes el Instituto Nacional de Estadística, que ha atribuido el repunte interanual del IPC en noviembre al comportamiento del transporte por el mantenimiento de los precios de los carburantes y lubricantes frente a la bajada experimentada el año pasado. También ha influido el grupo de la vivienda por la subida de los precios de la electricidad y el encarecimiento en la ropa y el calzado en un 5,1% por la nueva temporada de invierno. En contraposición, el grupo de hoteles, cafés y restaurantes recortó sus precios en noviembre un 0,5% por la bajada de las tarifas hoteleras, concretamente el descenso de precios del viaje organizado. Del mismo modo descendieron los precios de alimentos y bebidas no alcohólicas, principalmente por el abaratamiento de las legumbres y hortalizas frescas, mayor que el registrado en noviembre del año pasado. Eso sí, el aceite ahora es un 25% más caro que hace un año y las patatas y sus preparados también elevaron su coste un 13% más.